Tanto la OEA como organismos que defienden las libertades de prensa criticaron fuertemente al gobierno de Venezuela por su decisión de sacar del aire a la cadena de noticias CNN en español y la subsidiaria de TV Azteca, Azamérica. En su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que este hecho reitera un esquema de censura que vulnera, aún más, las garantías en materia de expresión e información. Por su parte, Frank Smythe, de la Organización Seguridad Global para los Periodistas, aseguró que silenciar a CNN y TV Azteca del espectro televisivo de Venezuela no conseguirá detener el flujo informativo sobre ese país y sus funcionarios. Y los otros medios que no están bloqueados van a informar a la gente sin embargo. Entonces es un hecho sin éxito y con daño a la libertad de la prensa al país y también un daño al pueblo de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro dijo que CNN era un instrumento de guerra y recibió, según él, la respuesta que se merecía. Smythe expresó que este acto solamente refleja el carácter dictatorial del régimen venezolano. Esta es una respuesta de un régimen dictatorial, no un régimen democrático. Y esto es algo malo para el pueblo de Venezuela porque no pueden recibir estas noticias. Mientras tanto, CNN anunció que ofrecerá su señal de televisión en español gratuitamente en YouTube. Smythe insistió en que las acciones del régimen venezolano hacen retroceder los avances en la libertad de prensa en todo el continente. Ojalá que el gobierno de Venezuela entienda que este es un hecho sin éxito, que solo hacen un daño, no solo al pueblo de Venezuela y no solo a la libertad de la prensa, pero también de su propio gobierno. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Y esto es algo que hay que confrontar, no tratar de bloquear la información. ¿Tienes información?